La justicia dicta detención domiciliaria, fianza de 70 mil bolivianos y arraigo para el gobernador de La Paz, Santos Quispe. Va a determinar para el señor Santos Quispe. Quispe lo dispuesto en el artículo 231 del procedimiento penal. Primero, la detención domiciliaria en el domicilio que el día de hoy ha puesto en consideración de esta autoridad, el ahora imputado. Esta detención domiciliaria y se autoriza de que el señor fiscal como también el investigador hagan el correspondiente cumplimiento de esta detención domiciliaria del ahora imputado. Asimismo, se le va a otorgar también, toda vez de que el mismo ha demostrado el día de hoy y también de los precedentes, se tiene que el ahora imputado sería el gobernador de La Paz, funcionario público, el permiso para ausentarse de su detención domiciliaria de 7 de la mañana a 21 horas, entendiendo también las actividades que tiene este funcionario público de lunes a sábado. Asimismo, se va a proceder a su asaigo del ahora imputado, oficio sea migración, para que el mismo sea asaigado y no pueda salir del país. Asimismo, se va a otorgar una fianza para el señor Santos Quispe de 70 mil bolivianos. Los mismos deberán ser emposados ante el Consejo de la Magistratura de esta ciudad para efectos de su control. Asimismo, se va a prohibir al señor Santos Quispe acercarse por ningún motivo a las nueve personas que habrían estado supuestamente consumiendo bebidas alcohólicas con el ahora imputado. Asimismo, también prohibición de acercarse a los hijos de la presente causa, en especial a las dos personas y asambleístas que denunciaron el día de hoy este hecho. Prohibición también de acercarse.